¿Cómo anda Risa y cómo anda la audiencia? Bueno, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo, sí, sí, sí. Bueno, arranca... Comenzando marzo y comenzando con todo. Arranca marzo y arranca prácticamente la mayoría de las actividades, digo, ¿no? Con el tema educativo, con el tema instituciones y demás, ¿no? Así es, así es. Se arrancó también con el tema de los entrenamientos, de las distintas categorías. Se arrancaron todo, así que... Bueno, está bien, más tiempo del año y ojalá que sea un buen año para todos. Cali, ya está confirmado el 24 de abril como fecha de inicio del campeonato. Ahora resta definir de qué forma se va a jugar. Así es, sí, ya está confirmado eso. Está confirmado también el... Creo que es el 9 de abril, el comienzo de Inseñores. Así que... Bueno, ahora el 20 de marzo arranca el campeonato de España. Así que sí, sí, ya está todo en caminar. Faltan algunas cositas nomás, pero ya está todo en caminar como para que arranque el año competitivo. Bueno, ¿y cuál es la idea de Independiente, digo, hablando de Primera División para este año? Seguir con la misma línea que veníamos, es decir, ya tenemos todo arreglado para que jueguen, obviamente, los chicos que terminaron jugando. Y bueno, buscar algunas opciones, algunas posiciones que no tenemos todavía en el club. Claro. Como son, por ejemplo, no sé, un delantero, un arquero, quizás tenemos un chico de Trenquecópolis, porque Alan Albornoz, bueno, está lesionado y la parte al entrar social de González Moreno, bueno, seguramente tiene la opción, obviamente, de social, porque es arquero social, así que se nos complicaba. Bueno, el hincha de Independiente quiere eso, Cali, que los chicos del club sigan teniendo su lugar y sigan teniendo la posibilidad de debutar y de seguir jugando en Primera. Es así, es así, por eso se viene trabajando hace muchísimos años en el interior y con un muy buen trabajo se viene haciendo, en la clase de Gringo González y de José Cifra, junto con los profes de México. Y yo cuando iba a la cancha antes de ser dirigente, escuchaba eso. Y también era lo que yo quería, era lo que a mí me gustaba, que se le era la posibilidad de los chicos de jugar también en Primera. Y bueno, cuando entramos como comisión, fue de las primeras decisiones que tomamos, y bueno, el año pasado fue el primer torneo que jugamos aquí, y quedamos cuarto en la tabla general, atrás de equipos que han invertido mucha plata en fútbol, nosotros no era la idea, no era la idea de que el fútbol se nos llevara tanta plata, sí la idea de invertir esa plata en obra. Así que la verdad que estuvimos muy conformes, muy orgullosos nuestros clubes que dejaron todo en la cancha, hicieron un campeonato increíble, un campeonato que la verdad que a muchos les llamó la atención, porque era, te digo, un 90% de los chicos del club. Así que nada, la verdad que estuvimos súper conformes, y obviamente vamos a seguir en esta línea, y bueno, como yo sé, buscar dos o tres refuerzos afuera, que son posiciones que nosotros en el club no tenemos, pero bueno, los chicos del club tienen las posibilidades de estar obviamente. Cali, y además, el no gastar en el fútbol, el no traer refuerzos rutilantes y nombres importantes, que después te llevan todo el dinero durante el año, te permite hacer esto, ¿no? Invertir en infraestructura, mejorar el club, hermosearlo, traer nuevas cosas, adquirir cosas que a lo mejor de otra forma es imposible, ¿no? Seguro, es así, nosotros, vos sabías que en el primer año, a los poquitos meses de abril, ya hicimos toda la iluminación, con más de un millón y nueve de pesos, que se ingresó ahí, y ahora nos quedó una iluminación, nosotros pudimos hacer este año el SU-24, o pudimos hacer C de el SU-24, podemos hacer partidos de noche, podemos hacer un montón de cosas, ya estamos pensando en torneos infantiles para hacer, y eso nos permite todo haber invertido en su momento el dinero necesario para que, bueno, para que ahora tengamos la posibilidad de hacer este tipo de torneos, ¿no es cierto? Y bueno, y seguís, obviamente, queda muchísimo por hacer, tenemos que terminar con el tema del salón, que nos falta la habitación, nos falta un montón hasta en la cancha también, pero bueno, aquí en el espacio, que los costos son grandes, estamos, económicamente estamos con los costos, realmente, pero bueno, venimos bien, venimos trabajando, la verdad que la comisión se ha puesto la camiseta, realmente, y venimos haciendo muchas veces, venimos trabajando duro, y bueno, todo para, para hacer cosas para la luz. Y uno de los eventos más importantes del año que van a tener, va a llegar dentro de poquitos días, que es el Superclásico. Así es, sí, es un evento hace años que vengo atrás, que realmente, le digo que hace más o menos seis años que vengo atrás de este evento, en su momento era, es un evento caro, para cualquier institución, pero bueno, en su momento cuando estábamos en la escuelita, con el colo, a Cundaray, bueno, medio como que era un evento, que no nos animábamos a hacerlo, por la parte económica, y bueno, y hoy, el día, nos animamos, y la verdad que tenemos una comisión que, te digo, que encara un tren, visto, es una cosa muy laburadora, cuando lo propuso, ya por octubre, noviembre del año pasado, enseguida me dijeron que sí, que encaremos nada más, así que, la verdad que, estamos muy contentos, porque, es un evento que, para nosotros va a ser, va a ser histórico, para América, es decir, no siempre van a venir, a clase de jugadores, a jugar a una cancha de América, a tratar de hacer un super clásico, como, como los que se hacían antes, con 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 el Vicky Fuerte, el Vicky La Paglia, el Vicky Basalto, todos múltiples campeones, jugadores que han, que han vestido la camiseta argentina, y hoy lo vamos a tener, en la cancha de Vendres, jugando un partido, ¿no es cierto?, y después compartiendo una cena, así que la verdad que, para nosotros es un orgullo, y es algo que va a quedar, en la historia de América, ¿no es cierto?, y justo en la antesala, del super clásico, porque el super clásico, se va a jugar el domingo 20, es así, es así, de hecho, el burlito Ortega, se tiene que ir, del domingo a la mañana, porque tiene que estar, a la tarde en la cancha, así que, nada, la verdad que para nosotros, es algo muy lindo, algo que, no nos vamos a olvidar nunca, y bueno, ojalá que salga todo, como lo planeamos, lo soñamos, ahí está, Cali, ilustrame un poco, ¿qué va a pasar el sábado?, cuéntame, el sábado 19, a las 17 horas, va a, bueno, va a estar el partido, en la cancha del 90, nosotros vamos a completar los equipos, miren, cuatro jugadores, por cada lado, de Boca, y cuatro de River, vendría un jugador más, por cada lado, que son chicos que han hecho interiores, en Boca y River, pero que no son tan reconocidos, pero que bueno, que andan, que andan siempre en la gira, con estos, estos jugadores, bueno, jugaríamos el juez partido, el sábado 19, a las 5 de la tarde, en cancha independiente, y bueno, luego, a partir de las 21 horas, tenemos la cena, la cena show, en la, en la, en la ciudad española, van a estar unos chicos de, de Villegas, un grupo que se llama Los Tres, bueno, obviamente habrá, eh, entrega de, de, de presencia, los jugadores que vienen, y bueno, y alguna cosita más. Bueno, y grito de las hinchadas, Cali, porque uno imagina que, de un lado y del otro, va a haber agite, o no? Seguro, no, a ver, Real, el reto va, va a estar todos juntos, porque creemos que es un partido, súper familiar, ¿no es cierto? no, no vamos a hacer, división de hinchada, ni nada por el estilo, eh, pero, aparte, seguramente, va a haber muchos, que no son ni de Boca, ni de Río, pero que, que, que tienen con esto, esto, a estos cracks que han pasado por el fútbol, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Así que, nada, la verdad que, ojalá que, que tengamos una pancha llena, que, 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 bueno, que al día, que quiten, que salen por, por su sido, y, y que salga todo, todo de la mejor manera, la idea que tenemos, que, que las panchas llenas, las entradas se vienen vendiendo muy bien, así que, bueno, eh, eh, esperar el sábado, y, y ver a ver cómo sale todo. Cali, no sé cómo estarán los otros, pero, ¿viste algunos videos que se ven en redes sociales del Burrito Ortega? Ah, sigue teniendo su clase intacta, ¿no? Nah, terrible, terrible. vienen jugando muy seguido, esta clase de viento lo están haciendo en toda parte del país. Claro. Y además juegan en seño. Además juegan en seño. Claro, no juegan en seño, pero yo, yo tengo para, yo tengo de contacto a, a Pitacci, que es el hombre de la empresa que lo trae, Fernando Pitacci, Gustavo Pitacci. Uh-huh. Pitacci es un hombre que estuvo a Maradona, trabajaba durante ocho años en el Subway. Miró. Viajaron por, viajaron por todo el mundo. Inclusive jugué con Maradona en Argentinos, cuando Maradona recién empezaba. los jugadores de primera, son más chicos, no le dice, estos juegan a muerte, no regalan nada, dice eso. Quieren ganar sí o sí, así que dice, poné, los jugadores, completar los jugadores que quieras, son más chicos, más grandes, no hay ningún problema. ¿Y ya tienen los jugadores que van a completar, Cali? Sí, no tengo, acá no tengo la lista, pero sí, son jugadores, a ver, buscamos, de primera, buscamos los jugadores un poco más, más grandes. Claro. Ahora, en primer lugar, están siendo muchos chicos, y la idea es hacer un poco más, más un partido de grandes, y buscamos gente del senior, un poco, los que recién están empezando el senior, ponéle. Así que hay una edad intermedia ahí, que bueno, hay gente de, te digo, hay jugadores independientes, de Atlético, de Barro Norte, de Racing Deportivo, de Club de la Liga, están casi todos representados, así que, ya están llegando las invitaciones, los jugadores, y, así, bueno, son entre 17 y 18 jugadores de cada lado. Buenísimo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa el sábado 19. Bueno, lo más importante, ¿dónde se pueden comprar las entradas, Cali? Para el partido, y para la cena. Mira, las entradas se ponen a la venta, obviamente, yo, yo tengo, si quieren, les puedo pasar mi número de teléfono, es 2-3-9-2-4-0-0-9-2-4, y si no, puedo ser integrante de comisión, bueno, en la cancha, después de las 7 de la tarde, están las chicas vendiendo también. Ajá. Así que, nada, en el negocio de Marito Reynoso, en mi comar, en el negocio de Víctor Pérez, también en Rosavit, también están las entradas de venta. Así que, nada, pero bueno, cualquier gente, cualquier persona de comisión tiene entrada, así que, me puedo entrar tranquilamente, yo, yo tengo que me llaman, yo soy el acebo y todo, así que no hay ningún problema. andamos para el reparto también. Bueno, y ojalá que acompañe el buen clima el sábado 19. Ojalá, 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 la idea es que, es que, que sí, y si el clima no acompaña, bueno, yo estuve hablando con este hombre, se programará, para, para otro día, un poco más adelante, pero, es decir, el evento no se va a, a, a suspender, y no se va a hacer mal, ¿no? si escuché ese día llueve, nosotros, unos días antes ya tenemos que ver el tema del clima, si llega a llover, bueno, obviamente se reprogramará, pero hacerse lo que está. Está, bueno, Caloncho, gracias por atendernos, felicitaciones por esto, y a seguir metiéndole. Bueno, Richard, muchas gracias Siempre, siempre nos dan una mano importante Con esto nosotros necesitamos una mano de los medios Nosotros solo es imposible Así que la verdad que bueno, te agradezco Y obviamente te va a ser la invitación Para asistir a los dos eventos Así que nada, ojalá que Se haga todo, seguramente se hará una conferencia Prensa también, eso llegaría El estado del mediodía Así que creo que está pautada también la conferencia Así que esperemos que se haga todo De la mejor manera Gracias, Gali, un abrazo Gracias a vos, Richard, nos vemos, un abrazo todo Chau, chau